Los pajarillos cantan y las flores dan color En el rostro de la gente se nota ya la paz Oh, si el corazón se llena de amor Oh, sí, sí, aquel amor que tú deseaste Oh, sí, sí, aquella paz que tú anhelaste Ya no pagarás más como la niebla en el vacío Ni en tus noches solitarias bajarás sin rumbo, hijo Porque hoy, hoy tú sabes que alguien te ama y que alguien te espera Dios nos ama y nos espera Dios nos da en Jesucristo lo que nosotros tanto ansiamos Ahora, ahora sonríe porque Cristo te ama Oh, sí, sí, aquel amor que tú deseaste Oh, sí, sí, aquella paz que tú anhelaste Los pajarillos cantan y las flores dan color En el rostro de la gente se nota ya la paz Oh, sí, 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 aquel amor que tú deseaste Oh, sí, sí, aquel amor que tú anhelaste Oh, sí, aquel amor que tú anhelaste Oh, sí, aquel amor que tú anhelaste Oh, sí, aquel amor que tú anhelaste